¿Aumentó la leña? Sí, realmente, bueno, como todas las cosas en esta época. Pero, bueno, la leña aumentó, pero quizás no por el costo de la leña, sino porque tiene mucha mano de obra, mucho lo que es gasto. La leña quizás sea barata y está tirada en el campo, pero la mano de obra de sacarla, del combustible, del transporte, exactamente, de lo que es el flete, eso encarece todo. Y va todo sobre la leña porque, bueno, porque todo es gasto. ¿Cuánto cuesta ahora 100 kilos de chañar o de quebracho y cuánto costaba el año pasado? Bueno, el chañar el año pasado estaba a 3 pesos. 100 kilos. 300 pesos el kilo. 300 pesos los 100 kilos y 3 pesos el kilo. Y este año está a 400 pesos. O sea que un considerable aumento. El quebracho estaba a 3,50 y este año está a 4, 4,20. ¿Quién se queja más? ¿La gente humilde o la gente que más puede? No, realmente la gente, desgraciadamente, la gente muy humilde ya no tiene llegada a la leña. La gente no se queja en sí porque sabe que la leña es cara, pero como es algo que es agradable y la gente lo siente como con gusto, lo gasta con gusto porque es un mimo, un mimo al alma, un mimo a que uno se hace pasar los meses más difíciles usando leña. Si no, no lo haría. Es otro calor. Es otro calor. Kilos de leña, de mezcla, por ejemplo. ¿Cuánto puede durar en una vivienda que pretende estar calefaccionada? Bueno, eso es de acuerdo a cómo se use. Si la usás todo el día, si hace mucho frío, te puede llegar a durar, no sé, una semana, 10 días.